¡Gracias! ¿Cuándo recordar la última vez? ¿No puede ver nada? ¿Va a comenzar? ¿Sí que parece? Bueno, es su verano, ¿no? ¿Sí? ¿Hace mucho frío o no? Íbamos a comprarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Te gusta el pobre? No había ninguna razón en comprarlo. No, no. No me acuerdo. ¿Estamos aquí? ¿Ahora? No. No, realmente. Bueno, las cosas se cambiaron. Tú has estado ocupada en tu trabajo, sobre todo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace? 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 Es maravilloso. Es maravilloso para ti. Es maravilloso para ti. Pero no vas a... Es maravilloso para ti. Si estás a cargo de una carrería, tienes que hacer cargo. Para ir. Pero no estás libre por las tardes. ¿Sí? Sí. Fijate todas las veces que has salido del país. Nunca estás aquí. Pero cuando estoy aquí, tú estás... Así que nunca podemos verlo. Podemos verlo para comer. Así que podemos verlo. Pero no puedo decir que salga hasta aquí con una comida rápida. Estoy demasiado viejo para eso. Nunca sucedía. Mira. En el pasado... Éramos creativos. Tomábamos las emociones. Era... Parecía imposible vernos. Imposible. En la situación. Nos veíamos aquí... No importa mucho lo que deseáramos vernos. Si tú no estás libre por las tardes, yo estoy... No te monto. Por las noches no podemos. Y o sea... Tengo una comida. Yo también tengo una familia. Lo sé perfectamente. Te recuerdo que tu esposo es mi más vieja amiga. ¿Qué quieres decir con eso? No quiero decir nada con eso. Pero... ¿Es lo que estamos intentando? Mío, no estoy intentando decir nada. Solo dije precisamente lo que quería decir La verdad es que en los viejos tiempos Estabamos en nuestra imaginación Todo fue lo que podía hacer Bien Si es verdad Pero eso era antes Antes de que se entraran en este apartamento De hecho no pasamos muchas noches juntos En cualquier lugar ¿Puedes seguir manteniendo esta casa de ahí? No tiene sentido Ninguno de los dos tiene esto De hecho yo no soporto pensar en esto Quizás Simplemente Vacío Cada día Cada noche Día tras día Y noche tras noche Las cortinas De cama Todo lo demás Y el paciente Comprende en este Es ridículo No es una Yo sé Sé lo que quería Pero esto nunca Nunca podría ser una casa Tú tienes una casa Yo tengo una casa Con cortinas Y todo lo demás Niños Dos hijos en dos casas Aquí no hay niños Así que este no es un grupo de lugar Tú nunca lo viste como una casa En un sentido ¿Cierto? No Yo lo vi siempre como una casa También Ya sabes ¿Para coger? No Para ganar Bueno ¿Aparece lo que da mucho de eso? No creo que no se me olvide Como quieras ¿Qué vas a hacer con los dos? ¿Nos más? Sabes que podemos hacer algo Realmente simple Vendérselos a la señora Frank Por una cantidad ¿Y lo que me sé Como un departamento Mueblado? Pues sí Aunque la cama Ya está aquí ¿Qué? No está aquí Nosotros compramos la cama Compramos todo Compramos la cama juntos Ah, sí No quiero nada No quiero nada No hay ningún lugar Donde pueda jugar Tengo unas cartas Manténle Todo lo que me Se lo venderé también Habrá algo de dinero ¿Sí? No, no No me interesa Ningún dinero Muchas gracias Muchas gracias Me voy Gracias Gracias Aquí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!